Envidia Envidia, tengo envidia de los valles De los montes y los ríos De los pueblos y las calles Que has cruzado tú sin mí Envidia, tengo envidia de tus cosas Tengo envidia de tus sombras De tu casa y de tus rosas Porque están cerca de ti Y mira si es grande mi amor Que cuando digo tu nombre Tengo envidia de mi amor Envidia Tengo envidia del pañuelo Que una vez secó tu llanto Y es que yo te quiero tanto Que mi envidia es tan solo amor Y mira si es grande mi amor Que cuando digo tu nombre Tengo envidia de mi amor Envidia Envidia Tengo envidia del pañuelo Que una vez secó tu llanto Y es que yo te quiero tanto Que mi envidia es tan solo amor Envidia Envidia Tengo envidia Y es de tanto amor Y es de tanto amor Paso